¿Qué es el plan de trabajo complejo de varios frentes? Y también íbamos concretando algunas calles el nivel con tosca o con el material correspondiente de la calle Roca, también calle Lavalle, completando algunas obras que se tenían que haber terminado y por el tema de la lluvia y lo que demanda el tiempo se están retrasando. Lo decía el intendente la vez pasada, primero que la lluvia ha frenado un poco los trabajos que puedan llegar a ser tanto las maquinarias como los hombres. ¿Esto es cierto, no? ¿Y esto cuándo paró? ¿Hace 24 horas? Sí, es lo que nos modifica un poco el plan de trabajo. Nosotros tenemos una planificación y tratamos de adecuarnos a eso, pero evidentemente el municipio siempre fue así, digamos, no tenés personal determinado para determinada tarea, sino es un equipo que se pone la camiseta y la responsabilidad del hombre y va tratando de ir cubriendo las necesidades. En este sentido, nosotros teníamos una planificación, te vuelvo a repetir, nos va modificando las intensas lluvias que se fueron haciendo a menudo, día por medio, un día sí, un día no. Y nosotros tenemos que salir de esa planificación y empezar a cubrir los problemas cotidianos como son el arreglo y el acondicionamiento de las calles. Que ahí es donde se nos presenta la gran problemática y hacemos un déficit, digamos, ya sea por maquinaria o por personal, por los trabajadores, ¿no es cierto? También tenemos la dificultad de los lugares que siempre fueron inundables, que acumulan agua y bueno, gracias a que ahora contamos con una bomba industrial estilo arrocera, podemos estar siempre trabajando en el barrio San Francisco, zona de la cabaña de los troncos, donde también ya está planificado y desraigar el problema para siempre con un entubamiento, ¿no es cierto? Lo dijo el intendente hace unos meses atrás en el Consejo de Liberantes. Así que esa obra, si Dios quiere, va a terminar y va a cambiar la realidad de esos barrios para siempre, ¿no es cierto? Esto decía el intendente, estamos trabajando en diferentes barrios de la ciudad, nadie lo puede negar y las muestras están claras. Tras las intensas lluvias ocurridas, se han menguado un poco los problemas que han sucedido. Nosotros, sí, claramente, veníamos trabajando bien. Vuelvo a insistir en el tema de la lluvia, que es lo que modifica y te saca el eje de tu trabajo, de tu planificación. Si uno se pone a pensar, veníamos avanzando por distintas áreas y se venían concretando bien las obras. Después, la lluvia lo modifica todo. Sabemos que tenemos un suelo arenoso, que el agua al correr lo lava, lo va socavando. Es una problemática que si nos ponemos las alcantarillas o los badenes correspondientes en gran parte de la ciudad, no va a seguir pasando lo mismo. Lo que tenemos que tener es paciencia, no es un tema menor. La lluvia no nos deja realizar las tareas correspondientes en su determinado tiempo. Pero bueno, es también ver, hacer una mirada hacia atrás de lo que éramos hace un tiempo atrás en Tusingón, un par de años, y lo que se está haciendo. Se hizo grandes cosas, se está utilizando la avenida Santa Fe, utilizada por la mayoría que transita por ahí, la calle Paraguay. Son lugares, la roca con el cordón cuneta, los badenes correspondientes que corre, fluye el agua ahora y drena mucho más rápido que antes. Con ese ripio, con esas tocas que se va colocando, se va mejorando. Con ese ripio, con esas tocas que se va colocando, se va mejorando.